Bueno, en este día tan importante para el periodismo deportivo, bueno, en nombre de nuestra Secretaría de Deporte, de todo el equipo, de todas las direcciones, las coordinaciones, a cargo de los polideportivos también, queremos desearles a todos un feliz día del periodista deportivo, a todos ustedes que realmente día a día trabajan de sol a sol, los fines de semana también, renunciando a muchas cosas, desearles realmente que pasen un excelente día, realmente la tarea de ustedes que realizan durante todas las semanas es muy importante y la verdad que desde nuestro equipo, de nuestra área la valoramos muchísimo y creemos que sin el trabajo de ustedes, sin el acompañamiento, sin la difusión, sin la promoción de su trabajo, creo que no sería posible poder difundir nuestras actividades o las de los deportistas que nos representan en el mundo y en la Argentina. Así que para todos ustedes, un feliz día y que la pasen hermoso en el día de la fecha.